Eh, ¿cuál? Abrirle bien el iris a este, o hacerlo, o si echame en otra cámara, porque está, no está bien blanqueada, o esta está mejor, ¿cuál es esta? Esta está mal blanqueada, hay que blanquearla bien esta, ok, bueno, voy, voy, voy en esta, allá me miro como que soy marciano, algo morado, pero, bueno, ahí estamos bien, estamos bien en la dos, o estamos bien en la tres, no sé. Eh, bueno, me da gusto estar con ustedes, y vamos a hacer un recuento, una recopilación de los diversos lugares donde estuvimos el fin de semana recién finalizado. Ayer, debido a nuestros invitados de casa, y en un recuento de lo que fue el evento de mis, bájele ahí, tiene feedbacks, por favor, a 16 estaríamos bien. Ok, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, 16, 18, está bien. Bueno, este, les decía en un recuento anoche de lo que fue el evento de Miss Model 2006, y Miss, Mr. Model 2006, se nos fue todo el programa, y no pudimos, denle poquito, póngalo a 18, por favor, que no, no, no alcanzo a escuchar, y entonces yo no sé exactamente qué, qué pasó, cómo estamos. Ahí no mueva la cámara, ahí estamos, ok. Bueno, eh, les decía, no pudimos hacer un recuento de cómo estuvo el, el fin de semana nuestras actividades. O sea, temprano del sábado, estuvimos allá en la casa del tío Justo García, una familia muy honorable, queridos, honestos, trabajadores, cumplió 50 años de casado, sus ocho hijos, y por supuesto, hice el tiempo para poder estar con ellos un ratito. Entonces, yo quiero que lo mostremos porque ese es el principio de nuestra sociedad, son las parejas, somos las parejas. Es el principio de, de una comunidad, una pareja, hombre, mujer, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Entonces, no es fácil cumplir 50 años de casado, ocho hijos, no recuerdo, no sé cuántos nietos, o cuántos bisnietos si los hay, pero es toda una vida. Además, ahí andaba, andaba el tío Calín, andaba el tío Chau, el tío Chamita, andaban todos, y me pude reencontrar con muchísimos amigos, como los baños, la familia Baños, con muchísima gente que tenía muchísimos años de no conocer. Así que yo quiero que veamos así rápidamente, porque hoy vamos a ver la entrega de trofeos allá en la cancha de la Santanita. Vamos a ver la actividad de la cena, la cena de amor, la cena show de amor, organizada por el padre Walter Guerra, de Fundavecas. Vamos a ver también los 75 años del SEXA, del Centro de Empleados de Comercio de Santa Ana, 75 años. Todo eso lo vamos a ver. Así que quiero que corra el video, por favor, para ver de primera cuenta el momento donde está el señor Justo García celebrando 50 años. Le vino Mercy, una de sus hijas, tenía 15 años de estar en Brasil, y vino también a la celebración. Ahí está en la iglesia, ahí está en la iglesia, ese es el final ya de la misa, y ahí está él con su esposa. Y alrededor están los amigos y los hijos en la iglesia. Ahí pueden ver ustedes, era el final de la misa, era el final de la misa. Llegó muchísima gente, muchísima gente. Ustedes lo pueden ver, además tuve la oportunidad también de saludar a Juancito Cuellar. Ahí los está saludando. Es la persona, el señor Justo García, es la persona que está abrazando al sacerdote, al cura. Ahí está su esposa. Doña Rosa García Prieto, están muy contentos, ellos están muy contentos, recibiendo la felicitación. Y ahí están recibiendo las felicitaciones de, ahí está el negro, José Antonio García Prieto, es el mayor, es el más inquieto. Y ahí las hermanas y demás familiares, 50 años, ahí está Germán, hijo también, que pasó ahí, que pasó. Por ahí andaba Roberto Morán, ahí está el hijo de crianza. Ahí llegué precisamente en el momento a saludarle. Por supuesto, llegué a saludarle. Y agradecerle que me haya tomado en cuenta, que me haya invitado. Ahí están los demás hijos. Y ahí está la foto familiar. La hicieron ahí en la iglesia. Ahí está la foto familiar con sus cinco hijos, tres hijas, ocho. Y el otro hijo de crianza, nueve. Qué bonita familia, qué bonita familia. Ese momento de las fotografías, inolvidable. Y miren, está fuerte, está muy entero. O sea, ahí hay justo García para muchísimos años, muchísimos tiempos. ¿Hay que lo ofrezaron o qué? Lo ofrezaron. A ver si lo adelantamos un poquito. Si lo adelantamos un poquito para ponerlo ya en la casa de él, donde fue. Dice, decía una recepción de confianza. Pero no era de confianza porque estaba toda la gente ahí. O sea, llenísimo. Muy lleno, muy lleno. Saludé también a Reina García. Tenía mucho tiempo de no saludarle. Platicamos, me presentó a su hija. Saludé a Óscar García. A Fito García, Cotiche. Los saludé. A ver, ¿estamos listos? A ver, por favor, si estamos listos ahí para regresar con el video. 50 años de casado. Padre Santo, bendito. Son cinco décadas. Es toda una vida. Ahí está. Vamos a ver. Ya, por favor. Ahí está. Ah, en el momento saludando a la demás familia y saludando también amigos y conociendo a los hijos, de los hijos de los primos que no conocía. Muy lleno, muy llena la casa. Eso fue en primaverita. Miren qué bonito, qué bien. Ahí están todas las personas que fueron invitadas al evento. Muchísima gente, muchísima gente. O sea, estaba en el evento. Ahí estoy, parece que sí, efectivamente, saludando a algunas primas. Guau, qué grande la familia. ¿Cómo están? Parece que ahí estaba saludando a la esposa de García Prieto o a Brenda, la hija de Germán. No, no necesariamente estábamos por otro lado. Pero ahí ustedes pueden ver a la gran parte de los invitados. Ahí está Chita, con sus hijas. Está presentando a sus hijas. No las conocía. Bueno, fue muy interesante poder estar acompañándolos ahí. Yo creo que a través de la televisión podemos de nueva cuenta mostrarles nuestro aprecio, nuestro cariño, nuestra admiración. Y por supuesto, nuestro respeto, ahí está el pastel, 50 años. Me hubiera gustado comerme un pedacito de ese pastel, pero la verdad que teníamos muchísimos compromisos y no pudimos quedarnos. Y además engorda, pero ahí está, dice, nuestra boda de oro. Ahí están ellos a bailar el momento que bailaron, recordándose que hace 50 años se casaron. Y ahora ahí están ellos a bailar el momento que bailaron, recordándose que hace 50 años se casaron. Y ahora están ellos a bailar el momento que bailaron, recordándose que hace 50 años se casaron. Y ahora están ellos a bailar el momento que bailaron, recordándose que hace 50 años se casaron. Y ahora están ellos a bailar el momento que bailaron, recordándose que hace 50 años se casaron. Lo malo es que no me firmó el susurro cuando, con el regalo, para que mire la gente que lleve regalo, pues. sí, pero ¿dónde está? ¿dónde está ahí? le llevé regalo pues, para que miren con tanto regalo, iba a decir, bueno don Trini no me trajo regalo sí, sí le llevé regalo como se lo prometí no, uno grande bueno por otra parte yo no sé si vamos a nuestra primera pausa grande el abuelo con una tortilla como que es pistón de chucho como que es pistón de chucho, ok bueno vamos a nuestra primera pausa ¿ah? ¿tribilín? ¿ah? vamos, veamos pues porque que mire pues, se entiende que hay que corresponder cuando a uno lo invitan es muy mal gusto y mala educación ir sin regalo sí señor bueno ahí estamos cinco ahí está todo el mundo saliendo de ahí este regalo mire pues hombre le llevo un regalo ahí está no, 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 no ahí está ojalá que le haya gustado pues ahí ojalá que le haya le haya gustado sí bueno 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 vamos a la pausa seguimos adelante y con mucho gusto vamos a ver ¿en qué quedamos ¿tribil? ¿ah? ok vamos a mostrarles a ustedes un recuento de la actividad del padre Walter Guerra de la cena de amor de Fundavecas estaba llenísimo además había un show de caballos de alta escuela el dúo impacto allá estaba allá estaba el dúo impacto solo que ahora sí Oscar Torres bueno sí, allá lo conocemos ha venido muchas veces y el otro señor el ingeniero arquitecto no sé que no es ingeniero allá por lo menos estaba moviéndose un poco pero así se me quedó viendo porque como lo regañamos aquí porque vino y bien tieso estaba así con miedo allá solo se me quedó viendo pero era la verdad estaba el el dúo impacto estaban colaborando también había una orquesta ahí yo no sé cuál era era no me recuerdo cuál era pero bueno si lo tenemos listo veamos el vídeo veamos el vídeo si si lo tenemos listo no eso no es Trivi eso es del sexa eso no es no le oigo no le escucho hola pues sí pero eso no es bueno si quiere veamos el veamos lo del lo del sexa pues y después veamos miramos el otro ahí es el sexa mire ahí es el el sexa el 75 aniversario de de la el 75 aniversario del centro de empleados de comercio de Santa Ana una directiva trabajando por el sexa es natural que han hecho un buen trabajo se han mantenido 75 años eso lo dice lo dice todo porque han alcanzado ya la mayoría de edad 75 años más que las bodas de oro 75 años ahí está parte de nuestra gente de Santa Ana de nuestra sociedad santaneca entre abogados ingenieros arquitectos maestros licenciados con sus esposas disfrutando de la fiesta que estuvo muy bonita un buen grupo es un grupo de chalchuapa no me recuerdo cómo se hay que habría que preguntarle a Susurro que andaba de de fotoperiodista estaba haciendo las anotaciones pero tocó muy bien ahí estaba hablando con David que es de la mesa directiva y con eh los señores directivos que ahí está Julio Flores Julio Flores siempre que se me acerca me hace unas preguntas o unas aseveraciones que yo no sé si viene siendo pariente de Don Dundo ¿qué es por qué? siempre que se me acerca no este es ahí Tito Serna y su grupo vibración de chalchuapa bueno ellos sí tocaron muy bien tocan muy bien toda clase de música ellos son de chalchuapa ellos eran la orquesta que amenizó los el 75 aniversario y mire usted cómo la gente se alegra tiene derecho después de trabajar duro toda la semana pues en la fiesta tiene que disfrutar en la fiesta tiene que para eso en la fiesta para disfrutar agradeciendo a Don Freddy Atanasio que entiendo que él fue el que nos nos envió unas bebidas a la mesa inmediatamente que nosotros llegamos se acercó un mesero y nos dice tengo instrucciones de ponerles a ustedes en la mesa lo que deseen pero si no hemos pedido no se nos manda muchísimas gracias tengo entendido que también que fue Don Freddy Atanasio Freddy Atanasio es una gran persona excelente persona acá es es paisano valestino pero muy querido también en Santa Ana aunque le digo yo mire no me manden aguas locas porque no no bebo es algo barato una agua mineral y mi esposa una coca cola light pero también nos llevaron un plato ahí de boquitas para para estar ahí este eh eh como se llama disfrutando y picando ahí comiendo un poquito así que muchas gracias o sea la diferencia de el señor Freddy Atanasio y ahí pueden ver ustedes todavía no se decidían a a bailar no se decidían todos a participar ya el árbol de navidad está puesto ahí se nos adelantaron ahí estábamos platicando con con mi esposa eh pero la verdad es que muy ameno muy cordial un ambiente bonito eh el sexa siempre destacado distinguido porque hacía unos pachangones principalmente para la fiesta julia increíbles que increíbles que eh 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 por supuesto que las disfrutábamos bueno de esto me llamaron la fundación Japón la embajada de Japón e indes le inviten a la demostración de kendo por los maestros japoneses de Santa Ana fecha 1 de diciembre lugar teatro nacional hora 4 pm eh si nos llamaron a San Salvador a la oficina central de de para preguntar exactamente de que se el 70 aniversario de las relaciones entre Japón y El Salvador Amigos Unidos Hacia el Futuro una indicación que acabamos de recibir de la embajada de no esté bailando señorita no merece nada usted ahorita usted falló ahora cuando haga las cosas bien entonces no él no no tiene ninguna responsabilidad usted no le esté echando las culpas ahora hoy la señorita Franela se merece que le hagamos un no y que le digamos te colota con hipo o que le decimos bueno ahí está debería aprender a los debería de aprender a los a los a las jirafas que duermen solo dos horas pero usted parece murciélaga duerme 20 horas bueno ahí está mire ya se estaba calentando el ambiente ya estaba agarrando confianza por ahí andaba don Mario Saade Mario Saade muy contento muy alegre no le está echando las culpas a Eric porque le echan las culpas no le está echando las culpas bueno mire se ve el piso verde se ve como que en grama artificial pero mire las tomas ahí si Susurro se mandó Susurro hizo buen trabajo démosle un aplauso a Susurro muy bien así como a veces le alamos las orejas ahí se mandó tuvo la la buena idea de hacer tomas de arriba de un lado de todo para para enriquecer la producción del video del 75 aniversario del centro de empleados de comercio de Santana mire que alegre esa pareja esa pareja de Jona ahí estaba Mario Saade bailando los meseros muy atentos muy 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 serviciales ganándose la propina y atendiendo a todos los invitados mire ahí si ya estaba invitado Mario Saade de nueva cuenta Mario Saade sí que disfrutó la fiesta para eso son las fiestas así debe de hacerse así esa es la fiesta bueno y la orquesta esa vibración tocó la bala y la bailamos todos estuvo muy bien la bala ahí está el señor Trujillo conozco a la gran mayoría de todos los que están en pantalla ahí un 97% lo que pasa es que algunos se me han olvidado los 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 nombres o los apellidos y algunos los conozco solo por el apodo y no es justo decirles el apodo acá en en televisión o sea que no debe de hacerse no debe de hacerse gracias a Dios ok no debe de mire como se miraba eso está bonito esa toma está muy bonita ya ahí estamos hablando con Marrito Saade ok ahí está el maestro de ceremonia hicieron un sorteo yo pensé que yo iba a sacar la bicicleta porque compré unos números y yo pensé que la lista que yo acababa de comprar más nada pero colaboramos eso eso es muy importante ahí está el doctor Ricardo Ricardo Martínez él es dentista tenía años de no verlo y lo vi eh antes yo era su paciente él era mi dentista hace muchos años y ahí está me alegra mucho verlo eh no ha cambiado nada se mantiene de muy buena forma también es una persona muy querida acá en Santa Ana un profesional muy distinguido y ahí estaba haciendo la entrega de los de los trofeos una actividad muy bonita démosle un aplauso a sexa 75 años no pasan tan fácil 75 años y ahí está se ha mantenido el sexa me recuerdo la fiesta la fiesta Julia Leante wow era se iban a los penaltis el casino y aunque usted no lo crean no que no les parezca que la comparación es necia el casino Santaneco y el sexa se iban a los penaltis tenían buenas orquestas en el casino y buenísimas orquestas en el sexa y eran fiestas muy gratas muy muy agradables el señor maestro de ceremonia también hizo un buen papel a tal grado que después la directiva los premió ahí y los felicitó le da un poco más de volumen al audio del evento para que los televidentes puedan hablo de acá para que puedan su piedad el trofeo respectivo y preguntar a los amigos estéticos de el sexo al ánimo de los precios y nos vamos en el club y bueno también cabe mencionar el agradecimiento y la especial para la federación salvadoreña de tenis de meta que nada fue increíblemente el modelo que se desarrolla en el club de empleados de soldaderas y a un entrenador especialmente el equipo de un millán y nos vamos a enviar también otro de los deportes que han participado acá estamos hablando del millán nos dicen que es el torneo con la nueve que se ha desarrollado y llamamos al primer lugar estamos hablando de Roberto Salazar que vengan no está presente me dicen bueno entonces nos vamos en segundo lugar estamos hablando del licenciado David Herrera le vamos a pedir al licenciado David Herrera que pase al frente a la reunión de la reunión de la reunión que se ha desarrollado y nos vamos a invitar la mecánica de arriba que está siguiendo vamos a eliminar el número el tercero es el ganador si en la lista apareciera en el barrio con su nombre se va a pasar ya otra pármola en un lugar y la gente ha sido como la profesora de la escuela ya no puede necesitar que se haya en el camino así que la gente no va a pasar de la misma que es la disciplina de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias. Bueno, el momento que se estaba haciendo el sorteo, se arriesgó un billete de lotería completo y una bicicleta, como parte de las actividades de la celebración del 75 aniversario del Centro de Empleados de Comercio Santanico Sexe. Bueno, vamos a, ¿estamos listos para la segunda pausa? No sé si estamos listos para la segunda pausa. Ok, bueno, entonces veamos, veamos ahí por favor si está lo de la, ¿tienen listo lo de la cena del padre o la entrega de trofeos? Bueno, veamos también entonces una partecita donde estamos bailando ahí la bala y dele volumen al audio para que podamos disfrutarlo de nueva cuenta, ¿ok? Volvamos con el video, corre video, corre video, ahí está. ¿Qué tal? No, no. No. ¿Qué tal? No. ¡Gracias! Música 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 Ah, por papá, listo, atento Música Bueno, Padre Santo, que bailadas ahí Música Lo que yo quería ver es la que estuvo bonita porque seguimos todo lo que dice la canción, es la bala, pero ya pudimos compartir ahí con los televidentes la celebración de los 75 años del Centro de Empleados de Comercio de Santa Ana. Bueno, ahora sí nos vamos a la pausa y cuando regresemos vamos con un resumen de la cena show que se llevó a cabo allá en la Feria Ganadera. Pausa, ya volvemos. Bueno, seguimos adelante y vamos a mostrarles, a compartir con ustedes el momento de la cena show del padre Walter Guerra a beneficio de Pundavecas. Muy interesante, una buena obra. Ahí está, mire, toda la Feria Ganadera estaba lleno. Explicaba a los organizadores que el año pasado llegó poca gente y le sobró bastante, bastante, ahí estábamos con el doctor Víctor Humáñez, le sobró bastante comida y ahora hizo falta, ahora no alcanzó, no alcanzó para nada. Pero lo bueno es que la gente colaboró porque a muchos de los asistentes que habían comprado sus pases para entrar y para la cena. Ahí está, estamos saludando al señor Oscar Torres y su esposa. Está ahí muy contento esperando su turno para participar. Y ahí estaba, ese es otro dúo. Miren qué bueno, es un dúo municipal, pero andaban de azul, miren. Miren qué bueno, qué interesante. ¿Qué? Ah, es un trío. Es un dúo, es un trío de dos o no es un trío. Ok, bueno, ahí ustedes, ahí estaban ellos actuando en el momento que llegamos. Tocan muy bonito, yo los conozco, yo los conozco a ellos, tocan muy bonito. Había bastante gente, ese es largo, ese es grande. Tuve la oportunidad de saludarlos a todos, mesa por mesa. Después de que los organizadores del evento me presentaran, yo tuve la oportunidad de saludarles. Les echamos la mano en el canal con mucho gusto. Les echamos la mano ahí en el canal con mucho gusto para promoverlos. Miren, pueden ustedes observar una panorámica completa. Ahí estaba también la señora, gerente del teatro de Santa Ana, acompañada de Cisifrido, su esposo, a quien tenía mucho tiempo, muchos años de no ver. Y estaba haciendo frío, pero la gente estaba muy tranquila. Miren ese señor con los brazos cruzados, estaba haciendo frío realmente. Hay que tomar en cuenta que es la parte más alta de nuestra ciudad de Santa Ana y casi al aire libre porque ahí tiene techo pero no tiene paredes alrededor. A un lado sí, a los otros lados no. Pero ahí estaba la gente disfrutando del show y de la cena. Mire, es grande, es bastante grande. Ahí de nuevo está en pantalla el señor Oscar Torre. Ahí está el doctor Víctor Guzmán conmigo, acompañando a mi esposa y a este servidor. Y saludamos también a los de la Confederación de Caballería y Cabalgatas, o sea, y pasos que me llamó la atención de que se van a recorrer todos los alrededores de Santa Ana a caballos y les da, me agarra la noche por ahí y les da sueño y dicen, desencían los caballos y a dormir. O sea, ese es otro rollo. Obviamente ese es otro rollo, es completamente otro rollo. Pero también están haciendo algo bueno. Deberíamos de hacer realmente una ruta teleoc, donde vayamos a caballos, yo no sé, quizás en un burro, en un burrito chiquito que me dé porque es peligroso de los caballos muy grandes, o una mula así, una mula... Pues sí, termina uno todo ancho ahí, que le caben pleites chuchos en medio de las piernas porque uno no está acostumbrado. Los caballerangos, claro que sí, ellos están acostumbrados todos con botas hasta las rodillas o polainas, e incluso Víctor andaba ahí de botas, pero ellos sí, sí realmente tienen experiencia. Ahí está la familia Guerra, está la familia Guerra, disfrutando de la cena y de la cena show. Ahí estaban, había muchas polarizadas, había muchas polarizadas, pero si estaban disfrutando y es para también una causa noble, pues sí, está bien, es ok, no hay mayor problema, no hay mayor problema con eso ahí. Pues además la gente tenía frío, tiene derecha, casi todo el mundo con su respectiva polarizada. Pero qué bueno, funda becas, es cuando se trata de una cuestión altruista. Pues hay que ayudar, hay que colaborar. Si tenemos esa mentalidad, si tenemos ese espíritu, las cosas van a ser mejor a muy, pero muy corto plazo. Si nos involucramos en todas las cosas que de una u otra forma beneficien a nuestra comunidad, le garantizo que a muy corto plazo Santa Ana va a renacer, va a salir de este letargo en que de alguna forma hemos caído. Yo no quiero que Santa Ana sea solo el dormitorio de San Salvador. Santa Ana tiene que brillar con luz propia y tenemos que estar a la altura de las ciudades más progresistas de San Salvador, Centroamérica, Latinoamérica y el mundo. Ahí estaban las familias enteras disfrutando. Qué bueno. Disfrutando ahí. Ahí todavía había carne, había arroz, y había... a mí me da risa porque los que andaban con nosotros nos dijeron que comiéramos allá en la boda, ¿ok? Ahí está hablando el padre Guerra, que comiéramos allá en la boda, no comimos porque no teníamos tiempo. Nos dijeron que comiéramos ahí en el Hotel Tolteca del evento de casa de Miss Model 2006 y Mr. Model 2006 porque habían preparado una recepción como es, con todos los poderes de caché y todo lo demás. Tampoco pudimos. Me llama Víctor Portelejo y me dice ven a comer acá, ¿sí? Sí, no, él estuvo, él estuvo allá en San Antonio Montes, efectivamente, él me contó. Ok, este... me dice Víctor, estábamos en el Hotel Tolteca, bueno, date prisa porque aquí está el evento y hay que venir y aquí hay comida y hay todo y cuando llegamos ya no había. Ahí estaba explicando el padre que ya no había, que ya se había acabado pero que se sacrificaran y todo lo demás. Pero no importa. Al final, a mí me cae muy bien porque con esta panza de chucho pobre que tengo, bueno, a ellos no les cae bien porque tenían que comer, porque comimos como a las tres de la mañana. Ok, pues es mejor no comer, no cenar para poder rebajar y este... pues a veces anda mejor uno con el estómago no muy lleno, piensa mejor, se mueve mejor, tiene más agilidad que estar muy lleno. Pero lo importante fue que el evento estuvo bien y démosle un aplauso a los organizadores de Fundas de Casa. Así que la próxima vez voy a asegurarme de comer en el primer lugar, ok. No, no se crean. ¿No qué? Sí, ok. No, no, no por mí, no que por los jóvenes que me acompañan, que yo estoy acostumbrado a comer cuando hay y pues a beber agua, si se puede, no hay problema, cero problema. Pero los chicos que me acompañan, para nada, o comen o comen, porque si no, estamos mal. ahí está Oscar Torres, ya están actuando ahí. Miren que bien se miraba el ingeniero ahí. Enamorado del amor, con cada chica que yo invitaba, en corazón se me desnortaba, pero ahora sé que solo estaba. bueno, un pequeño recuento de las actividades del fin de semana, pero todavía tenemos el momento donde estuvimos en la hora de los penaltis, qué emocionante, no, Santanita, Jardines de Santanita. no, no se llama Santa Lucía. Ah, eso queda pegado, donde fuimos es la cancha que está pegado a las Santaduviges. Ah, se llama Santa Lucía entonces, la cancha de la Santa Lucía, no se llama Santanita. Ah, es que se pasa por Santanita, ¿verdad? yo no sé si Alemán nos está viendo que nos llame al 2484-7475 para corroborar, es la cancha de de Santa Lucía, cancha de Santa Lucía. Bueno, la cosa es que ahí estuvimos, veamos el momento de los penaltis, de los penaltis, ahí está, vamos a ver si nos está viendo que se reporte, ahí está llamando para saber quién ¿quién habla? ¿quién habla? Ah, bueno, hola, don Neto Alemán, ¿qué tal? Hola. Se llama Colonia Jardines de Santa Lucía. Jardines de Santa Lucía, ¿verdad? Eso es pegadito a Santanita, ¿verdad? Santanita y Santeduviges. Santanita y Santeduviges. Casi me gusta que esté en la jugada, démosle un aplauso a Neto Alemán, en la jugada, eso le dijimos, si nos está viendo que nos, que nos pegue un timbrazo. ¿Cómo está todo por ahí, Neto? Todo tranquilo. Felicitarte, Neto, porque fue una bonita actividad, esta mañana yo le, le dije a, a nuestro diputado y director departamental del Gran Partido de Conciliación Nacional, licenciado Francisco Merino, de que fue una bonita actividad, esta estuvo mejor que la otra y debe ser así cada vez mejor. Tenemos otra ya para el 11 de diciembre. ¿A dónde? Se llama San Benito, pero es aquí por Planes del Ranchador. Ok. Llegaba Planes del Ranchador a la misma hora. De una a cinco, le digo una sola vez para que... bye. Bye. ¿Cómo no? Está bien, muy bien. Muy bien, Neto, muchas gracias. Pasa buena noche. Igual, ahí lo vamos a ver ahorita. Está en la jugada, Neto Tigre, le dijimos y pongo, rapidito. Bueno, efectivamente, Jardines de Santa Lucía. Corre video, veamos el momento que tuvimos la oportunidad y la suerte de estar ahí llegando en ese momento. Estaban las chicas, tuvimos la oportunidad de saludar a mucha gente, a las chicas que son vecinas de por ahí también. Y era el momento de los penaltis. Oiga, qué emoción. Y usted sabe que en la cancha a la hora de la emoción pues sale a reducir todo hasta ese silbido clásico de nosotros los salvadoreños. Ahí está con la izquierda golazo, qué golazo. Fuego en gol. Pero lo que no se esperaba es que el portero se mandó y hizo un chiste de escándalo. Y ahí estaba el momento ese. El árbitro entrega el balón, póngalo ahí y dispare. Vamos a ver qué pasa. Miren, yo pensé que ese muchacho, ese joven no lo iba a hacer pero bien tocadito, bien con estilo, bien bonito, bonito, me gustó, con clase. Así, tocadito a la esquina. Más nada para el portero. Ahí está Consuelo, ahí está Connie, ahí está también en el grado de iglesia acompañándome. Ahí va el otro. Yo no sé si ese es el momento que hace el quite. Ahí está, ahí está. Casi se lo quita, lo adivinó, pero se tardó bastante, se tardó bastante para hacerlo. Ahí estaba y la gente pendiente. ¡Ese era balazo! ¡Ese fue balazo! ¡Ese fue balazo! ¡Ese fue balazo! Ahí está el portero, ¡Ese fue balazo! 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 ¡Ese lo adivinó! ¡Ese lo quite! ¡Ese fue balazón! ¡Ese fue balazo! Ahí es el momento de entregarles los trofeos. Un momento, un momento, atención, por favor. Un momento, atención, por favor. Gracias a todos los capitanes del equipo que aceptaron el reto. Esta es una colaboración del Partido de Constitución Nacional. Y aquí tenemos a Roberto Trinidad, que es el alcalde. Estamos apoyando el deporte y gracias a ustedes se ha llevado a cabo. Primero vamos a empezar con las mujeres. ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¿Cuántos tipos de mujeres? ¿De dónde ____? La señora. ¿Un grupo de objetivo americano? ...americanos... ...americanos... ...tiene este balón... ...por el momento... ...por estar... ...siria... 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 ...y otro equipo de mujeres... ...blanca, blanca... ...blanca Lidia Raimundo... ...muchas gracias... ...y otro equipo de mujeres... ...bana esa gente... ...este transvalle pequeño es para... elo tercer lugar... ...no es a tercer lugar... ...siria... ...siriav... ...siriav... ...así que... Y ahorita lo invito que dentro de unos 15 minutos mientras llegamos al estudio se mire, salude a la cámara que ahorita lo vamos a pasar. ¡Viva! 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 Yo quiero darles gracias también a compañeros porque tu entera una buena organización para llevar a cabo este evento. ¡Eso, eso! Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por dejarme estar aquí con ustedes. Les agradezco mucho. La verdad es que siempre que tengo la oportunidad de estar en un evento como este, en la institución, en la institución, en la institución, en la institución. O más interés, más energía, más ganas que muchos de los que están en la liga profesional. Me da gusto porque están jóvenes y ojalá de que en la medida de nuestras posibilidades un día podamos descubrir acá nuevos valores, nuevos talentos que sirvan para nuestra selección. Yo veo que le ponen tantas ganas. Es impresionante. Es que ya tuvieron una felicidad. ¡Bravo, Tenerife! ¡Bravo! 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 Bueno, vamos a una reunión del Club del Hogar, hay muchísimas señoras y señores esperándonos en esa reunión, en un proyecto que estamos trabajando, ¿cuánto me dijeron? 170 señoras, ¿verdad? No hay que hacerlas esperar y están trabajando en este proyecto de educación extraescolar para enseñarles muchas cuestiones que puedan hacer en su casa, que les pueden generar mejores condiciones de vida a través de generar un poquito de ingresos en sus casas. Bueno, nos tenemos que ir, ¿qué pasó? Ok, nos tenemos que ir, muchísimas gracias por habernos permitido hacer este recuento de parte de nuestras actividades, de parte de nuestras actividades del fin de semana. Muchísimas gracias, a nombre, ¿cómo? Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, vamos a la pausa. Vamos a hacer una pausa. ¡Gracias! 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 Dilacsa, los mejores productos lácteos y sus derivados, producidos con los más altos estándares de higiene y calidad, para garantizarle a usted y su familia excelentes productos. Dilacsa es lácteos, agua purificada, jugos y refrescos, atención personalizada. Para sus pedidos, llámenos al teléfono 2440-2000 o búsquenos en 14 Avenida Sur, entre 23 y 25 Calle Poniente, número 89, frente a Delegación PNC Mario Calvo. DILAXA es productos de calidad. Nosotros ahora, en Aguachapán, y dice ella que miraba el show en Aguachapán. O sea, ¿cómo se llama? ¿Qué dice? ¿Jenny? ¿Dónde está Jenny? ¿Jenny dónde está? ¿Jenny Torres? Bueno, nos tenemos que ir porque no podemos hacer esperar a estas señoras en esta reunión. Pero muchísimas gracias a nombre de mi equipo de trabajo. Que la pasen muy bien. Mañana tendremos, Dios mediante, una nueva oportunidad de poder trabajar para ustedes. Todo lo importante que sucede, que suceda acá en nuestra bendita ciudad de Santa Ana, por supuesto que nos interesa. Y por supuesto que vamos a, en la medida de nuestras posibilidades, no escatimar esfuerzos ni recursos para podérselos poner a ustedes en televisión. Me gustó mucho a mí poderles mostrar a ustedes los 75 años del Centro de Empleados de Comercio de Santa Ana. Muy importante, muy, muy importante. Muchos santanecos hemos tenido la oportunidad de disfrutar en esas instalaciones de buenos momentos. Qué bueno que el gran arquitecto del universo nos ha permitido tener este canal, que es para ustedes. Bueno, recientemente estuve en la Universidad Modular Abierta y el maestro de ceremonia decía, aquí está Don Trini, el dueño del canal. No, no le digo, perdone, pero usted se equivocó, tengo que corregirlo con todo respeto. Yo no soy el dueño del canal. El dueño del canal es el gran arquitecto del universo, Dios Padre Todopoderoso y Celestial, y la sociedad, la comunidad de Santa Ana. Yo nada más soy su administrador, director y además conductor de este programa, el show de Don Trini. Que la pase muy bien y que Dios le triplique lo que usted desea para mí. Hasta el próximo, si Dios lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!